Shingeki no Kyojin the final season cómo va a ser y por qué esta decisión vamos a analizar detalle detalle todo lo que hemos visto en este pequeño teaser que realmente nos da mucho para analizar y nos dice más de lo que crees acerca de lo que va a ser la última temporada de Shingeki no Kyojin y que nos enseñaría el final de la historia primero que nada hay que analizar que hace referencia a dos portadas del manga la portada del tomo 26 y la portada del tomo 27 por lo cual esta temporada abarcaría los capítulos del manga del 91 al 108 pero yo personalmente pienso que sería como una parte 1 me explico nuevamente yo creo que van a ser el uso de cortar la temporada de un splitcore con la finalidad de dividir el arco de Marley y hacer ciertos cambios con respecto a la adaptación del manga muy bien cuando digo esto me refiero a que hay elementos que se pueden acomodar mejor y realmente hay capítulos que se pueden omitir o se pueden literalmente recortar a unos cuantos minutos estos capítulos me parece que los utilizó y se llama en el manga para pues dar un espacio y poder pensar mejor la historia por lo cual son episodios realmente prescindibles que se pueden utilizar mejor y se pueden comprimir de distinta manera por lo cual yo pienso que la primera parte abarcaría en su totalidad lo que es el arco de Marley que la verdad el arco de Marley en contenido es espectacular realmente es una joyita que se tiene que disfrutar aparte yo personalmente hubiese hecho una temporada 4 solo para el arco de Marley y después pensar la temporada final pero quiero saber qué es lo que va a ocurrir bien en estos 12 episodios 10 serían para el arco de Marley porque solo 10 Kakashi pues bien la verdad es que tiene bastantes cositas como el arco de retorno a shinganshina que tiene bastantes momentos de acción viñetas muy grandes y como lo pudimos apreciar en esta nueva temporada en esta parte 2 de la tercera temporada pudimos ver como WIT Studio se las arregló para adaptar dos capítulos de manga por un episodio de anime por lo cual yo pienso que en mínimo cinco episodios o cuatro ocurriría exactamente lo mismo adaptarían dos capítulos de manga en un episodio de anime por lo cual estarían sobrando unos cuantos episodios de anime para adaptar lo que serían este en el año 851 es decir en el cual nos encontramos actualmente en el manga utilizando esto para adaptar shingekino que oyen de manera cronológica con esto lo que quiero decir es que realmente quieren hacer 12 episodios porque pues sobraría tiempo y espacio para poder realizar esta adaptación de los voluntarios y todo esto por lo cual me parece pues de cierta manera adecuado y pues cerrar con lo que es el arco de Marley o sea adaptarlo cronológicamente y después cerrar con el arco de Marley el cual realmente da un cierre muy 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 enganchador muy intenso a todo esto de hecho creo que es el de los arcos más intensos e increíbles de shingekino que oyen después del que acabamos de ver o bueno está como que a la par porque hablan de diferentes temas y abordan diferentes momentos bueno el punto es que estaríamos cerrando con lo que es totalmente el arco de Marley adaptado y de ahí se haría una pequeña pausa porque digo que harían una pequeña pausa porque estarían adaptando lo que es el final de la historia así es algunos lo saben quizás otros no tanto pero se ha anunciado de hecho me parece que coincide bastante igual con que en este mes de julio se va a hacer una pequeña presentación debido a la exhibición final donde se había hablado que iban a enseñar audios de lo que es el final de la historia y aparentemente shingekino kyojin estaría finalizando poquito antes o igual o al mismo tiempo que el manga siendo algo único esto no es algo nuevo realmente ya hay animes que se adelantan a su manga porque el autor da todas las ideas pero me parece que estarían terminando casi al mismo tiempo y es que de hecho si podemos analizarnos algunas imágenes de los créditos o sea el ending podemos ver que auténticamente hay imágenes que no habíamos visto antes en el manga o sea estas imágenes a pesar de que no tienen contexto realmente no revelan absolutamente nada sólo nos hacen tener más preguntas que respuestas pues realmente da como que una pista a que ya se están adelantando o ya hay cierta idea de cómo va a finalizar esta historia por eso yo creo que habría final parte 2 esta final parte 2 auténticamente pienso que podría tener más de 12 episodios porque actualmente en el manga hay demasiada acción yo creo que la final parte 2 serían no lo sé realmente no me aventuraría a decir que serían 25 pero yo creo que sí tendría bastante pero bastante más que dar en contenido sería un poquito más larga ya que esto se encargaría de por fin finalizar la historia y realmente me parece una buena decisión me parece una buena decisión porque la historia ya se estaba alargando demasiado y realmente como ya había dicho anteriormente y quienes no sigan mis vídeos lo voy a repetir me parece que una de las problemáticas que tenía o empezaba a arrastrar shingeki no kyojin es que no estaba dando respuestas de absolutamente nada me refiero a el origen de los titanes y el pasado porque hay una historia de fondo que es mucho más interesante que contar que es el origen el pasado y demás y hajime y se llama por alguna razón no quiere decir que es para vender más pero yo creo que si tiene punto en el cual la editorial quiere esperarse quiere planearlo bien quiere desarrollar la idea porque realmente una historia como esta tiene bastantes editores o sea el autor principal es el de la idea pero verdaderamente tiene varios editores los cuales van encaminando o van ayudando a darle forma a la historia y claramente aparentemente esto es lo que creo que está ocurriendo y es por eso que esa llama y los editores están concentrando en contarnos como cerrar con estos personajes cerrar con Eren con Zeke el conflicto de Rainer o sea como que quieren cerrar todos estos conflictos y después irse al pasado lo cual me parece pues hasta cierto punto bien pero realmente ya se siente demasiado el hecho de que el manga sea mensual hace que por ejemplo la tercera temporada parte 2 yo creo que tardó publicándose como dos años y se pudo adaptar en un mes o sea en dos meses perdón entonces es digamos que el ritmo ya es demasiado lento el del manga aunque siempre ha sido así siempre se ha publicado mensual pero realmente ya se resiente más porque el público ya necesita saber cosas ya necesitan respuestas de el manga y pues a continuación voy a hacer un pequeño vídeo con la cámara para que ustedes vean cómo es el proceso de publicación de shingeki no kiyojin bueno así es el proceso de publicación de shingeki miren primero sale en esta revista esta es la vista sución en magazine es original de japón vean esta corresponde al mes de abril cada mes sale una así que tiene un capítulo de shingeki no kiyojin en manga vean tiene capítulos de muchas series tú la compras y tiene capítulos de muchas series y de hecho esta hace mucha alusión a lo que es la nueva temporada la que iba a salir para este para 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 ahorita para para el 28 de abril entonces bueno el punto es que cada mes se publica un capítulo de shingeki no kiyojin en esta revista besatsu shonen magazine voy a buscar algo que no tenga spoiler para poder enseñarles bueno aquí vean aquí tienes este en un capítulo de otra serie y después tienes aquí el capítulo de shingeki no kiyojin que tiene 45 páginas cada mes se publica un capítulo de shingeki no kiyojin después cuando pasan cuatro meses esos capítulos se se compilan en este volumen un volumen más chiquitito vean es de más vean es más pequeño pero la impresión es obviamente mil veces mejor aquí se ve mucho mejor esto es más con que de papel desechable realmente no es para que para que te lo quieres porque además es enorme entonces muchos japoneses lo que hacen es leer la revista o pasársela algunos si las coleccionan pero no todos entonces lo que se ven es comprar esto eso se publica casi cada se publica tres veces al año saca cuatro cada cuatro meses aproximadamente sale uno así entonces estén al salir así pues aquí tiene cuatro capítulos de 45 páginas entonces la publicación es muy lenta realmente es muy lenta y por eso digamos que ya se siente demasiado hacer que decidir estudio o ellos van a ser los encargados de animar la final sin son realmente no se han pronunciado al respecto pero pues aparentemente el proyecto está hermanos de kodansha y production y g los cuales son las que impulsan este proyecto por lo cual realmente sería únicamente esperar quién lo va a hacer de momento se tiene claro que van a seguir texturar aquí el diseñador de fondos la empresa que ayuda a producción y g por lo cual estaría en esencia siendo lo mismo únicamente con que se confirme hiroyuki saguano y yo creo que las voces pues van a seguir igual va a ser algo pues espectacular realmente yo creo que esta temporada final va a prometer un montón y realmente algunos pueden estar nerviosos de que bueno falta mucho para el manga y que van a hacer obviamente van a hacer cambios con respecto al manga porque como ya dije hay capítulos realmente hay capítulos que se pueden omitir y no pasa absolutamente en nada por ejemplo para los que sepan sólo voy a decir que se trata de los capítulos de gaby y falco en el bosque o sea son capítulos que te los puedes saltar y no pasa nada y pues bueno podríamos empezar de el primer episodio literalmente puede empezar con lo bueno y realmente yo creo que se va a poner bastante bien la final season han habido animes exitosísimos que van a la par con el manga yo creo que a jimmy isayama va a estar metido y va a estar involucrado por como siempre lo ha estado en el proyecto y con que isayama esté involucrado en el proyecto vamos a tener algo de calidad y realmente esperemos realmente yo pienso que nos espera algo grande algo que por fin cierre toda esta historia wow yo me siento feliz me siento emocionado estoy esperando realmente ver qué va a pasar me siento con muchas expectativas estoy muy contento y pues bueno está en buenas manos la obra chicos o sea no estamos en manos de de madhouse o de jimsy staff es bueno pero pues bueno estamos ahí y pues realmente a mí me emociona un montón chicos y yo sé que hay muchas personitas que les preocupa o me han preguntado kakashi qué vas a hacer cuando termine la serie en un año pues realmente me pone feliz porque sé que queda un año y lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar como nunca porque ya sé cuánto ya sé cuánto queda para que termine y lo voy a disfrutar un montón y qué voy a hacer después pues realmente no sé si sigue haciendo vídeos tengo mi carrera y pues realmente he ahorrado mucho con el canal realmente he ahorrado y pues realmente puedo puedo estar relajado puedo buscar un trabajo realmente me gustaría retomar mi vida esté en fuera de youtube de la cámara del micrófono y después hacer vídeos ocasionalmente de algunas obras entonces me emociona mucho saber que ya va a terminar me emociona demasiado porque no es tan repentino o sea hay un año un poquito más de un año para poder acomodarnos con esto y me pone muy feliz porque desde hace tiempo ya quería este retomar mi vida fuera de youtube porque piensa algunos piensan que es como traducir una publicación de facebook de piensan que hay es que se roban los vídeos de no sé quién no no lleva su trabajo muchas de las cosas salen de mi cabeza y a veces únicamente es como que darle forma a otras ideas y si se fijan mis vídeos son totalmente otra cosa tienen demasiado de mí porque me gusta impregnarles mis ideas lo que yo pienso y algunos dicen es que me fastidia tu voz es que es mi trabajo y me gusta lo que hago entonces si no me gustara lo que hago no lo estaría haciendo entonces a mí me gusta mucho esto y pero me ha tomado mucho trabajo me ha aislado un poquito de la gente y quiero volver a salir quiero volver a conocer personas porque pues realmente mi círculo es muy muy pequeño o sea realmente muy pequeño conozco a muy poquita gente entonces me gustaría volver a salir me gustaría volver a conocer personas me gustaría tener ya una pareja una novia algo no lo sé este y no por este por por virgen y la puta madre pues no pero es porque ya he vivido algo tan extraordinario como el hecho de ser youtuber el hecho de conocerlos a ustedes el hecho de pues hacer botón de plata de haber vivido todo esto de haberlo aprovechado al máximo porque llegué justo para la segunda y han sido cuántos han sido tres años tirando para cuatro o cinco increíbles increíbles que me han hecho una persona muy madura este más independiente entonces si ya me siento como que en un ciclo en el cual mi energía que impregna en los vídeos se tiene que transformar en otro tipo de energía llamada amor algo que nazca de mí algo que me alimente y me haga pues seguir la vida en una oficina o algo parecido no lo sé pero gracias a todos por preocuparse pero estén tranquilos si realmente les preocupa estoy bien estoy contento y si pensaban que iba a estar preocupado porque me voy a quedar sin trabajo no le desees el mal a nadie jamás lo hagas realmente a mí va muy bien incluso fuera de youtube excelente así que nunca le desees el mal a nadie y pues nos vemos